Bueno, estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina un robo de un celular que lamentablemente una violencia tremenda una familia que estaba en esta casa quiso salvar a un pibe que ahí vemos la bicicleta de este chico, le quisieron robar un celular y esta familia, que recién acaban de poner el portón le arrancaron el portón y miren como le dejaron el auto por meterse, esta familia ayudara a este chico ¿puedo pasar por ahí las piedras? Bueno, miren como la violencia de esta gente impactó piedras como las piedras impactaron la puerta y rompieron este auto, la luneta trasera lo destruyeron realmente ahí hay, miren como quedó los pedazos de ladrillo impactaron sobre este arriba de la luneta sí, arriba del techo y bueno, todo el barrio está sorprendido aparentemente al dueño de casa lo agredieron lo rompieron la nariz con un ladrillazo, un palo lo llevaron al hospital al hospital, qué bárbaro y bueno, rompieron la parte de atrás bueno, cuénteme señora, más o menos vení, 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 acá está el dueño de casa hola mi viejo, ¿cómo te va? bueno, FM Latina para ayudarlos a ustedes a colaborar no puede pasar esta violencia en Villa Marsegue, contame más en este barrio que no, en una tranquilidad nosotros no tenemos nada que ver y... ¿ustedes salieron a ayudar al pibe? salieron a ayudar al pibe que, por así decirlo, lo estaban asesinando a ladridazos para robarle un celular, decían para robarle un celular, y eran 20 y así son, de venir a hacer esto en mi casa que no se lo merecen ni mi mamá, ni mi familia, nadie claro, arrancaron el portón arrancaron el portón, recién lo ponen recién lo ponen, miren como me dejaron el auto, las bicis claro, las piedras incrustadas en la puerta, es increíble la locura, ¿no? porque... si, si no, no puede quedar aquí, pero no se en que va a quedar necesitamos una solución, porque no puede ser un auto de vandalismo así que en una casa de familia que no molestamos a nadie 14 años tenía el pibe, tiene el pibe 14 años, robaron el celular, estaban pegando con ladrillo en la cabeza nosotros salimos a defender de una buena manera para calmar todo y yo estaba en mi casa y escuché gritos, pensé que estaban golpeándolo a mi papá y salí y eran eso, eran como más de 25 y salimos a defender por el pobre pibe que lo estaban asesinando y de pronto, ¿cómo fue que... tu nombre, perdóname? Valentín Valentín, ¿cómo fue que arrancan el portón, Valentín? y nosotros estamos adentro y vemos que vienen varios integrantes de esos chicos y nosotros queríamos guardar ahí el portón y nos levantaron y tiraron y ahí fue donde le pegaron a mi papá en la cabeza claro, y tu papá está en el hospital en este momento entrenado mi papá está en el hospital y ve, no se puede quedar así, algo tiene que haber una solución de alguna de las partes, de la policía, de alguien que tiene que venir porque esto no puede quedar así que increíble, bueno Valentín, nos solidarizamos con vos realmente increíble lo que ha pasado, ¿cómo te han destruido el auto? el auto, la casa... y las piedras incrustadas... dentro de lo que es la madera, ¿cómo han quedado pegadas? como si fuéramos unos delincuentes, ellos son los delincuentes que no tienen que vivir bueno, gracias Valentín, espero que todo esto se pueda solucionar bueno, la gente acá, miren como está toda la gente acá no pueden creer lo que ha sucedido esto tiene que cambiar, lamentablemente no puede ser que esto suceda en plena tarde de Villa Mercedes no lo podemos creer, San Luis bueno, nos cuentan que nos cuentan que este portón que está puesto, bien puesto lo arrancaron lo arrancaron y bueno y es cuando se las agarraron con el auto y aparte las piedras como quedaron impactadas en la puerta de madera es increíble y recién miren la cantidad de ladrillos que han tirado y aparentemente una patota agresió a este pibe que venía en bicicleta no se saben los motivos por qué pero en este momento la gente está increíblemente de no creer lo que ha pasado estamos transmitiendo a través de la fanpage de efemeratina 103.9 para toda la ciudad y la provincia de San Luis es no, realmente nunca había visto yo una cosa igual como 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 impactaron les voy a mostrar miren miren las piedras hola hay piedras sí, sí, sí se usaban ondas también ondas también cagaban ondas miren los palos pedazos de palo los pedazos de palo ahí las piedras vidrio no, no, no para allá todos mirá, mirá, mirá cómo están todos sembrados ladrillos y palos ahí es increíble increíble un indiada 25 pibos me decían para los robos por lo menos sí bueno flaco discúlpame que te pregunte vos viste no te enfoco recién llegás que barba bueno miren cómo quedó todo esto las bicicletas todas tiradas los ladrillos miren los ladrillos lo que son ahí hay más ladrillos ¿eh? y lo que me sorprende imaginen ese esa piedra que quedó impactada en la puerta miren miren la puerta cómo quedó de los ladrillazos que le tiraron y esto no puede pasar el auto quedó totalmente destruido sin la luneta trasera totalmente abollado las ópticas rotas y esto no puede suceder señor lamentablemente la policía de la provincia está trabajando en este lugar estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina y acá les mostramos más ladrillos miren más ladrillos en un acto vandálico acá les estamos mostrando para que vean hasta dónde han llegado los ladrillazos ¿eh? pueden mirar ustedes a través de la fanpage de FM Latina los ladrillazos cómo han quedado y nosotros se lo estamos mostrando en este momento directamente de la fanpage de FM Latina todo esto está lleno de ladrillos que lamentablemente han tirado intentaron romper esa viga para sacarla y ustedes pueden ver acá todo esto que es increíble lo que ha sucedido la policía acá hay más piedras yo les muestro porque no lo pueden creer como yo más ladrillos que han llegado casi hasta la esquina y nosotros se lo estamos mostrando a través de la fanpage de FM Latina una locura ¿eh? una locura una una no lo enfoco quédese tranquilo una increíble ¿cómo le va amigo? FM Latina Miguel ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo le va? pero le arrancaron el portón al señor y le pegaron la cabeza ¿el auto lo viste vos? sí, sí, sí destruido quedó el auto pobre gente como veinticinco o treinta me decían sí 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 no puede ser ¿no? bueno, gracias gente ¿cómo se llama este barrio? colegiales muy tranquilo acá ¿cuántos años hace que vive usted acá? ¿tuve una vida? bueno seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina la gente no lo puede creer la policía dos móviles recién había cuatro móviles vamos a correr estas piedras para allá para evitar un accidente vamos miren el ladrillo este lo han arrancado miren miren ese ladrillo otro ladrillo más acá lo vamos a levantar para que nadie lo pueda esta es la casa y esto es lo que ha pasado a la gente acá es de no creer lamentablemente esto es lo que ha sucedido y bueno ahora la policía ya se está retirando del lugar nosotros también vamos a hacer exactamente lo mismo muchísimas gracias a todos y esto es de no creer muchísimas gracias